Estamos conociendo esta hermosa propiedad en San Antonio del Tequendama, a 45 minutos aproximadamente de Bogotá Distrito Capital y a un kilómetro de la vía que comunica Bogotá el colegio. Te invitamos a conocer más detalles en el video completo que estará disponible en este canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!